¿Qué tiene que ver con las exportaciones? ¿Va a ser que no? Me llamo José Ángel García López, supuestamente soy consultor, debiera ser una persona aburrida, gris, etc. No es el caso. Entonces voy a intentar, ya que estamos después de la hora de comer, que os despejéis un poquito y que asociemos todo lo que tiene que ver con fruta con todo lo que tiene que ver con dirección de empresas. ¿Habéis leído bien? Pues sí habéis leído bien. ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto de la fruta? ¿Cómo se te ha ocurrido? Pues muy fácil. Es que trabajo mucho por las noches. Eso es lo primero. ¿Por qué trabajo por las noches? Tiene su sentido. A lo largo del día recibo muchas llamadas de teléfono, muchos emails, muchas interrupciones. Y mis horas más productivas, pues suelen ser después de la cena, entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana aproximadamente. Bueno, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, dependiendo del día y las ganas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Pues que a esas horas, a ciertas horas, aparte de estar trabajando, suelo tener la televisión en segundo plano. ¿Y qué es lo que me encuentro todos esos días? Pues algo que aparece en todas las cadenas, además del tarot, pues las teletiendas. Las teletiendas, productos que sirven para rayar, trocear, exprimir. Y claro, podría deprimirme con todo esto, podría ser un trauma, decir, jolín, ya he acabado cansado, como decía también Javier, del tema del vídeo de TED. En este caso, yo podría haber acabado traumatizado con las teletiendas, pero no es el caso. Digo, bueno, voy a hacer algo medianamente atractivo con lo que he estado viendo en la tele, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué nos pueden enseñar las frutas? Todo lo que veo en la teletienda, esas altas horas de la madrugada, ¿qué nos pueden enseñar sobre la dirección de empresas? Y la idea es que os vayáis de aquí con unos consejos de vitamina empresarial, ¿vale? Importante. Vamos a ver si no me corto un dedo, que esta es otra. Pero bueno, esto es en directo puro y duro, luego aunque quede grabado, pero os voy a intentar explicar qué tiene que ver todo esto de la fruta con el tema de la dirección de empresas. Lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una empresa? Cuando quieres montar un negocio, cuando quieres modificar la forma de ver tu sector, tus competidores, esto que os estoy enseñando, tenéis que abrir el melón. No podemos ser obtusos, no podemos estar con las mismas ideas en la misma cabeza cuadrada, sino que tenemos que aprovechar la teletienda y abrir el melón. Para abrir el melón, una de las cosas fundamentales es acudir a eventos TED, por ejemplo, porque hay una gran variedad, pero es importante que abramos el melón. Esto es muy importante. ¿Qué más cosas debemos hacer para conseguir éxito en una empresa que tiene que ver con el mundo de la fruta? Ahora, pues vamos a seguir explicando. Voy a necesitar luego ayudante. Todos esperando, a ver qué va a decir ahora. Esto ya, la tensión ya me gusta, porque a estas horas viene bien. Pues las naranjas. ¿Y qué aprendemos de la naranja? Que tenemos que exprimir el potencial que tenéis en las empresas. Tenemos que exprimir la mentalidad de los trabajadores, todo ese potencial del capital humano. Tenemos que ser capaces de exprimir todo eso para beneficiar, nunca mejor dicho, ese conocimiento, ese know-how, y sobre todo conseguir los hitos que nos marquemos y los objetivos. Para esto está la naranja. Eso es lo que aprendí de la naranja, eso de las tres de la mañana. ¿Qué más cosas aprendí por la noche? Que este es un dicho muy castizo. Que tenemos que intentar convertir nuestras marcas en la pera. ¿Cómo vamos a conseguir convertir las marcas en la pera? Tenemos que hacer crecer nuestra marca, tenemos que apostar. Las empresas ahora mismo están rebajando todos los departamentos y todas las inversiones en formación y en marketing o en branding, y eso es un error. Hay que apostar por las marcas y hay que hacer crecer esta pera corporativa, esta pera empresarial, y tenemos que intentar construir una marca fuerte. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Pues lo de la manzana. Tenemos que convertir nuestras marcas en una tentación para los clientes. ¿Cómo conseguimos esto? Fundamentalmente os diría que a través de la diferenciación. Tenemos que conseguir generar eventos, anuncios, conceptos y valores asociados a cualquier producto o servicio que tengan ese matiz de la diferenciación. Y esto es importante sobre todo en tiempos de crisis, en el que hay muchísima competencia. Todas las personas, todas las empresas, todos los directivos están intentando de alguna forma también salvar sus cuentas de resultados, conseguir ventas, y la única manera de conseguir ventas es generar productos y servicios diferentes. Por eso está la manzana. Tenemos que ser tentadores a los clientes a través de esa diferenciación. ¿Qué más cosas podemos aprender de la fruta? Pues en cuanto a la mandarina. La mandarina, como sabéis, se le quita muy bien la piel. Tenemos que ser capaces precisamente de dejarnos la piel con facilidad por los clientes, ser fiel a ellos. Y otro concepto que me gustaría, que siempre lo digo en todos los cursos y todas las charlas, es que la honestidad fideliza. No hay nada que fidelice más a un cliente que decirle la verdad. Si somos capaces de decirle la verdad cuando se le retrasa un pedido. Si somos capaces de decirle la verdad cuando tenemos una rotura de stock y somos sinceros y le aportamos soluciones alternativas, vamos a fidelizar al cliente. En muchos casos un problema, si sabemos solucionarlo, no es un problema y se puede convertir en una herramienta de fidelización. Entonces tenemos que apostar por los clientes, cruzar la línea, ponernos en su lugar y ser capaces de pensar como ellos, de ponernos en su pellejo, intentar que nuestras marcas también aporten todo eso, toda esa facilidad, toda esa cercanía y toda esa empatía con los clientes. Y os digo todo esto porque en muchos casos vais a ver que todos son conceptos muy básicos, pero curiosamente son los conceptos que, no sé por qué, en las empresas pasan desapercibidos. Todos están trabajando con el cuadro de mando integral, con los flujos de variables, con las cajas y estas pero grulladas fruteras se les olvidan. Entonces es importante que hagáis un refresco de vuestra memoria y que cuando vayáis a las empresas os dejéis de informes, de variables, de cifras, de datos, de PPTs y os centréis en haceros estas preguntas si realmente estáis dando a los clientes lo que están esperando de vosotros, si realmente sois capaces de dar cosas diferentes a los clientes que no de la competencia y estas son las preguntas que debiera hacerse cualquier empresario todos los lunes cuando se incorpora a su trabajo y curiosamente es lo que nunca se hace. ¿Y la sandía? Pues esto que es importante, como veis aquí, los sueños tienen que ser muy grandes, las aspiraciones de la empresa muy grandes también. ¿Qué significa esto? Que veamos a las empresas que están pensando en pequeñito, ahora con la crisis estamos todos así como encogidos, no sé qué hacer, no sé qué hacer y la empresa cada vez es más pequeña, el mercado cada vez es más pequeño, nuestros clientes cada vez son menos. Hay que pensar en el sentido de la sandía, cada vez más grandes. Expansión, internet nos facilita muchísimo el tema de la globalización y la internacionalización también de comercialización de productos y servicios. Utilizar esas bazas es importante y para eso tener la ambición necesaria, como bien dice la sandía. Y aunque esta no tiene muchas, pero sí que me gustaría que pensáis también en llenar esa sandía y esos objetivos ambiciosos de esas pepitas que pongo ahí de ganar-ganar, que aportéis a proveedores, colaboradores, al propio equipo y a los clientes de esa opción de ganar-ganar. No pensemos solamente en vender, sino también en vender de una forma ética, en vender lo que realmente el cliente necesita y en esforzarnos también en investigar qué es lo que el cliente necesita. Si tenemos esa información, la comercialización siempre va a ser un éxito, ¿de acuerdo? Fundamental. Claro, estamos hablando de estructuras, de diferenciación, de branding, pero lo más importante en el mundo de los negocios que se nos olvida es la pasión. Ahí os he puesto una cereza que tiene un color bastante apasionante, pero fundamentalmente tenéis que apasionaros con vuestro trabajo. Desde que os incorporáis a la oficina a primera hora, a la oficina o al ordenador en casa, hay que apasionarse. Si no te gusta lo que haces, mi consejo es que lógicamente penséis en cambiar de actividad o cambiar de trabajo porque jamás os vais a sentir realizados como personas ni como profesionales. Entonces es importante que todo aquello que hagáis os guste, os apasione y podáis transmitir esa energía a vuestro trabajo y a vuestros clientes para que beneficie a vuestra empresa. ¿Qué más aprendí a esas horas intempestivas? Del aguacate que se suele utilizar en las ensaladas, que es un ingrediente bastante suave. Que hay que tratar con suavidad a los colaboradores. Hay que tener mucha mano izquierda con las personas que trabajan con nosotros. Siempre hay que reprender en privado y elogiar en público, que eso es otra cosa que también se ha perdido en las empresas. En definitiva, que todo aquello que nos enseñaron nuestras abuelas, di la verdad, sé honesto, sé trabajador, lo hagamos realidad en el mundo de la empresa. Que estábamos hablando que esta crisis ya ha generado por una falta de valores, pues vamos a intentar aplicar esos valores porque ese tipo de valores son muy demandados por los clientes, son una diferencia competitiva y nos va a suponer que hagamos una gran marca a través del seguimiento de estos simples consejos. Entonces, ser cuidadosos con el trato que dais a los colaboradores vuestros, a los empleados. De forma suave, esforzaros en formar al personal. No basta con contratar a alguien, hay que darle a esa persona las herramientas adecuadas para que pueda conseguir los objetivos que le está demandando una empresa y tratar con mucha suavidad, sobre todo, los procesos de cambio. Cuando hay un cambio en una empresa es importante tratar eso con suavidad. Y también, por ejemplo, los problemas que puedan aparecer. Mucha paciencia, no hay que actuar siempre, como se suele decir, a bote pronto o con el extintor haciendo de apagallamas, sino que hay que tomar una distancia con el problema y una vez que tomemos esa distancia vamos a ser muy capaces de tomar las mejores decisiones o las más acertadas. ¿Y qué más cosas os quería contar? Aquí tengo la naranja, aquí tengo limón. Que esto es fundamental y ya es para, como se suele decir, para rizar el rizo. Siempre que estamos en una empresa tenemos lo más dulce, las ventas, la estructura empresarial, todo lo que ya sabemos y luego aparecen cosas como esto, lo más amargo. Lo más amargo que puede ser la pérdida de clientes, un expediente, ese tipo de cosas que se quedan impregnadas en toda la organización empresarial. Entonces mi consejo es que, por ejemplo, antes de despedir a nadie, optemos por, por ejemplo, los departamentos comerciales, en trasladar a esas personas, en reducir los coches de empresa y tener a esas personas, por ejemplo, realizando telemarketing desde la oficina, que es un buen consejo, que muy pocas empresas lo aplican. Entonces, no seamos drásticos, no seamos amargos, porque si somos capaces de ver en todo lo amargo los pequeños beneficios que pueden tener, esas personas pueden ganar en calidad de vida si están trabajando en una oficina. Entonces, vamos a conseguir mejores resultados y sobre todo yo creo que vamos a ser bastante más creativos. En resumidas cuentas, creo que sí tiene algo de sentido el asociar la fruta con la dirección de empresas. Son cosas muy básicas, pero que siempre se nos olvidan. Os animo a trabajar a última hora de la tarde, no por la noche como hago yo, pero sí a última hora de la tarde. Os animo también a no meteros en los problemas a nivel corporativo, a nivel empresarial, no metáis la zapatilla dentro del problema, dar un paso atrás, verlo desde la distancia, os va a ayudar a pensar con mucha mejor nitidez. Y otra cosa que no se hace en las empresas para nada es, cuando tenemos un problema a nivel directivo, que suele suceder que como somos una persona que tiene un cargo y una silla, parece ser que la silla es lo más importante, la empresa, el sitio este, entonces jamás consultamos a nadie, porque dices, ¿cómo voy a consultar el despacho de al lado? Si me van a despedir, me va a quitar el puesto. Entonces, os animo a que cambiéis el chip, que paséis el despacho de al lado, preguntéis al compañero, oye, tú en esta situación que harías tengo este problema, y realmente, yo os lo digo porque lo aplico, os vais a sorprender de los resultados. Os van a dar muchísimas opciones, opciones que vosotros no habéis pensado, ni se os han pasado por la cabeza, y os va a ayudar muchísimo en vuestro trabajo. De tiempo vamos bien, ¿no? Muy bien. Pues ahora ya, para no tomaros mucho más tiempo, yo os diría que, en definitiva, las habilidades directivas y el management son una suma de un montón de distintas frutas, como habéis visto aquí, la suavidad, la mano izquierda, la pasión. Y con esto vais a sacar un buen mix de producto y vais a conseguir, primero, dormir más que yo, porque ya os he adelantado los consejos, ya no tenéis que ver la teletienda, ya me he tragado yo todas las teletiendas del mundo mundial, y espero que esto sirva para algo provechoso en los negocios. Los que queráis contactar conmigo, el que quiera ponerme verde, estoy abierto totalmente a las críticas, ahí tiene mi Twitter. Y poco más que eso, muchas gracias por asistir a eventos como TED y seguir con nosotros en la medida de lo posible. Gracias. Gracias.